Navegantes de las Islas Navegantes de las Islas ¿Qué tal Pumas? ¿Cómo están? Yo soy Jimbo, esto es Navegantes y los recibo desde nuestro foro virtual aquí en TVUNAM. Hoy tenemos un programa buenísimo, nuestros reporteros navegantes Aldo Gutiérrez y Raimundo Rodríguez nos traen reportajes muy interesantes. Además en la música tenemos a la banda Niña directamente desde Monterrey. Yo creo que seguir la carrera de esta banda es como entender cómo ha ido cambiando la música independiente en nuestro país desde los años 96, 98 para acá. Así que chéquense la historia, traen un disco en un formato que yo nunca había visto y está buenísimo y todos lo queremos. Ya van a ver de qué les estoy hablando. Y bueno, por supuesto, también vamos a traer nuestra sección de Cómo leen los universitarios de Aldo Gutiérrez que también está bien interesante. Pero antes que nada la música. Esto es Niña de Monterrey. Banda bien a gustito en una sala de ensayo del DF, pero Monterrey está en la casa porque en la casa está Niña. Bienvenidos. Hola, hola. Una banda que empezó a finales de los 90 y yo creo que les ha tocado vivir y ser protagonistas de todo el cambio de la industria de la música independiente, coqueteando a veces con Suave que no era tan independiente. Pero en fin, a mí se me hace una banda bien importante por eso, que me podrían practicar toda la historia y la vivieron. Entonces cuéntenme un poquito de eso, cómo empezaron, se tardaron en sacar el disco, no había cómo, no había internet. Pues hasta hicimos una disquera nosotros. Nada más ni nada menos. Así lo resolvimos porque era pues estarle mandando demos, demos y demos. Alguna vez nos tocó ir a la oficina, por ejemplo, de Camilo Lara y ver así el cerro de demos. Y dije, no, pues así no va a jalar esto. Y pues sí, somos independientes en ese aspecto, no por ser indie, sino porque lo hicimos todos nosotros. Y como han visto el cambio de antes se hacían el EPs, luego sencillos y EPs, ustedes creo que han seguido también esa tendencia. Y bueno, ¿cómo la ven? O sea, desde el punto de, al hacer música, no es lo mismo pensar en un álbum largo que tiene que tener una secuencia, de repente decir, quiero hacer una rola, ¿no? Pues creo que está interesante porque las reglas de eso las marcaron las disqueras transnacionales en cuanto al formato de que tiene que estar todo caber en un CD o en un LP. Y ahorita pues se quitaron las reglas, ¿no? Entonces es un disco de cinco días. Entonces yo creo que estamos en un momento muy interesante donde ya no están las reglas de antes y podemos proponer cosas nuevas. Como traemos ahorita, por ejemplo, una cerveza en lugar de un disco. Ya, eso ahorita, ahorita se los vamos a enseñar. Y quiero que me cuenten también todo el proceso porque, porque no es nada más, o sea, la chela está increíble y ahorita van a verla, pero hay atrás otros dos y bueno, ahorita vamos a platicar más de eso. Vamos a oírlos para los que no los conozcan, que sería un pecado, pero bueno, vamos a oírlos. Y ahorita regresamos. Desde el anochecer, hasta la ciudad que sigue, buscas que nadie te toque tu rosa corazón. Arena azul, y a pesar de todo, sigo siendo la luz en mi subconsciente. Arena azul, y a pesar de todo, no fue tan fácil olvidarte. A nadie le importa que tu nombre esté en las avenidas de cualquier ciudad. A nadie le importa que robes los inviernos o que te quedes con ellos. Arena azul, y a pesar de todo, sigo siendo la luz en mi subconsciente. Arena azul, y a pesar de todo, no fue tan fácil olvidarte. A nadie le importa que tu nombre esté en las avenidas. Arena azul, y a pesar de todo, no fue tan fácil olvidarte. Aquí en nuestra ciudad de México, pero más en nuestra ciudad universitaria, podemos transportarnos de muchísimas maneras. En bici, pumabus, autobús, metro, caminando, hasta patines. Pero, ¿qué onda con la cultura vial? Eso es lo que salimos a preguntar en Intramuros del día de hoy. Vamos a ver. En México no, y en Ciudad Universitaria tampoco, porque aquí tenemos como los bachecitos para que los coches se detengan cuando van a pasar los estudiantes. Generalmente se pasan así, súper rápido, y muy pocas personas se detienen. Corresponde a todos, porque primero los ciclistas son los que no respetan a bici, los conductores tampoco, los peatones menos luego. Yo creo que es compartida la responsabilidad, tanto de los jóvenes y de los ciclistas, que no respetan los señalamientos viales. De los automovilistas, que no tienen el suficiente cuidado con los motociclistas, con los ciclistas y con los peatones. O sea, me parece que es una responsabilidad compartida. Es innegable que todos tienen una parte de la culpa. Es una culpa mutua, o sea, porque tanto el ciclista como el automovilista y el motociclista y el peatón, a veces no tiene cuidado. Porque puedes ir caminando y si te toca un alto y tiene el ciga, el automovilista, te pasas y dices, ay no, yo soy peatón y me tienen que respetar. Y viceversa, ¿no? Con todo. Nuestro compañero reportero Aldo Gutiérrez hizo una investigación acerca de la cultura vial. Y bueno, distintas ópticas, la óptica del peatón, la óptica del que va manejando, estadísticas, pros, contras. Vamos a ver qué nos cuenta Aldo. ¿Cuántas veces no hemos visto a personas que van con prisa, con los audífonos a todo volumen y cruzan las calles sin cuidado? Ciclistas que no respetan el sentido vial o que se suben a las banquetas. O automovilistas que viajan con el teléfono sin hacer caso del reglamento de tránsito o se pasan el alto. Todas esas situaciones que forman parte de lo cotidiano en la ciudad ha provocado que los accidentes viales sean una de las principales causas de muerte entre jóvenes mexicanos. De acuerdo a cifras presentadas por la UNICEF, el Consejo Nacional para la Prevención contra Accidentes y el INEGI. En general creo que la de los conductores de autos, pues como que no es muy buena cultura vial, porque aparte hay como todo un manual de indicaciones que te dicen lo que puede y lo que no se puede hacer, sin embargo no se cumple. Por parte de los peatones, pues también el hecho de que se crucen donde no hay semáforos y demás, pues tampoco habla bien. Y por parte de los ciclistas y motociclistas, pues ahí estaría más como en cuestión de verse. Sería mejor que existiera un tiempo donde los peatones pudieran cruzar la calle y después el de la vuelta a la izquierda, pero no es así. Y los peatones siempre están amontonados en las esquinas, es lo que noté cuando la primera vez que me subí a una bici, como todos están como ratoncitos caminando por la orillita, mientras todo el camino es para los coches. Tan solo en México, el 15% del total de los accidentes de tránsito cobra la vida de sus víctimas, de los cuales uno de cada tres jóvenes eran menores de 30 años. Creo que lo más importante es hacer concia de las personas que conducen, que tienen una responsabilidad grande cuando están en el control de un automóvil, que es una máquina potencialmente peligrosa. Claro que si se conduce con seriedad, con conciencia de lo que puede pasar, pues se pueden reducir mucho los accidentes y las muertes. La sociedad considera que los accidentes son producto de casualidades, desgracias, contratiempos o cualquier otra situación relacionada al azar, y que poco se puede hacer para prevenirlos. Sin embargo, los siniestros viales ocurren en su mayoría por imprudencias vehiculares, como no guardar distancia, cambio repentino de carril, dar vuelta en un lugar inadecuado, distracciones o no ceder el paso, argumentos dados por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial de México. De acuerdo con la cátedra Daimler en Cultura y Educación Vial, los grupos más susceptibles a este tipo de accidentes son peatones y ciclistas. Mucha gente no anda en bici porque dice que es insegura, porque te puedes morir y así, eso no pasa, el problema no es la bici, el problema es el coche. Pues lo que te decía, que entre ciclistas nos andemos matando o así, no pasa. Si no tienen como esta cultura de ver que tú estás indefenso, es bien difícil que les hagas entender. Tan solo en 2011 hubo más de 400 mil accidentes viales en el país, cobrando la vida de 16 mil personas. Ese mismo año, 4 mil 800 personas fueron atropelladas. Algo que es muy importante creo es el uso del cinturón de seguridad. 75% de los accidentes que ocurren no llevaban el cinturón de seguridad y eso ocasiona que los accidentes sean más graves. A pesar de ello, existe una lucha campal entre peatones, automovilistas, ciclistas y el transporte público, donde calles y avenidas se vuelven un campo de batalla por ver quién tiene la prioridad como usuario. Distintas opiniones hemos escuchado, peatones, ciclistas, automovilistas, la responsabilidad recae sobre todos. Lo cierto es que para mejorar nuestra cultura vial es necesario respetarnos los unos a los otros. Volvemos contigo al estudio Jimbo. Llegó nuestra sección de fotografía y esta vez tenemos a un fotógrafo que dice que es por convicción vago y por naturaleza fisgón. Ambas cosas me parecen importantísimas para el fotoperiodismo, nada más que no había escuchado que alguien lo dijera así. Les estoy hablando de Juan Pablo Zamora que tiene ya muchísimas exposiciones y series importantes, pero el día de hoy nos presenta la ciencia de la risa. Les estoy hablando de una serie de fotografías de payasos. No sé si ustedes son simpatizantes de los payasos y les dan miedo, etcétera, etcétera. Como que hay muchas visiones, pero vamos a ver la de Juan Pablo Zamora y después nos vamos a ir a un corte, pero nosotros regresamos. No le cambien. No le cambien. No le cambien. ¡Suscríbete al canal! Este es su autor favorito y que nos diga cómo es que lo lee, cuál es su experiencia. Esta vez el lector escogió a una obra de Albert Camus que se llama La Caída. Vamos a ver cómo es que lo lee. ¿Advirtió usted que solo la muerte despierta nuestros sentimientos? ¿Cómo queremos a los amigos que acaban de abandonarnos, no le parece? ¿Cómo admiramos a los maestros que ya no hablan y que tienen la boca llena de tierra? El homenaje nace entonces con toda espontaneidad. Ese homenaje que, tal vez, ellos habían estado esperando que les rindiéramos durante toda su vida. Pero, ¿sabe usted por qué somos siempre más justos y más generosos con los muertos? La razón es sencilla. Con ellos no tenemos obligación alguna. Bueno, el título del libro es La Caída, del autor Albert Camus, filósofo francés y literato. Y bueno, ¿de qué trata? Es un monólogo donde él lanza las preguntas al lector, preguntas que nos interpelen. Son preguntas que cuestionan muchas de nuestras más afianzadas certezas, como el amor, la libertad, la amistad, Dios. Entonces es un libro que vale la pena porque invita a pensar por uno mismo. Tiene una narrativa muy amena, es sencillo de leer, aunque quizá un poco más complejo de entender. Pero vale la pena hacerlo, él habla con sus propias obras. Y bueno, como él mismo decía, él había escrito libros de literatura y ensayos filosóficos para leerlos a la par. Entonces se congenia muy bien. A mí como lector lo que me deja son preguntas, muchas preguntas. Y creo que eso es un buen libro. Algún día escuché que un buen libro era el primero que abriendo la primera frase uno lo cerraba porque dejaba que pensar. Pues algo así pasa con todas las frases de este libro. Eso es lo que me deja. Preguntas. Los hombres no se convencen de nuestras razones, de nuestra sinceridad y de la gravedad de nuestras penas, sino cuando nos morimos. Mientras estamos en la vida, nuestro caso es dudoso. En territorio Puma, pero hasta Catlán, es decir, la FES a Catlán se está publicando sin pena y sin tabú una revista que se llama Orgasmógrafo. Se trata de una visión lúdica y sin estigmas del tema. Incluye muchísima arte, poesía y pues bueno, vamos a ver qué es lo que están haciendo. Este es un reportaje de Raimundo Rodríguez. ¿Qué tal navegantes? Estamos aquí en la FES a Catlán con unos amigos. Ellos son de lengua y literatura hispánica y produjeron esta revista erótica, se llama Orgasmógrafo. Nos platicarán un poco acerca del contenido que tiene esta revista. Vamos a verlo. La revista surgió de un proyecto en clase. Lo que buscábamos era encontrar un tema que no haya sido ahondado anteriormente. El nombre lo tomamos de un texto de Enrique Cerna que se llama El Orgasmógrafo. Relata un poco de la visión que tomamos en la revista. Bueno, ese cuento es una especie de distopía sobre una humanidad que ya no es capaz de sentir placer, porque ya su placer le da como que... es como su capital. Con el placer tú puedes obtener otras cosas, entonces la humanidad lo vuelve como una especie de costumbre. Y entonces decidimos ponerle así a la revista, porque precisamente tratamos de romper con esta costumbre que tenemos de vivir una vida demasiado apegada a cosas insensibles o con una sensualidad todavía un poco más vedada. O sea, no estamos muy libres todavía en estas cuestiones eróticas. La palabra erotismo creo que sigue causando un poco de pudor a mucha gente y por eso también es como que incapaz de comprender que dentro del proceso artístico existe esta cuestión erótica porque es precisamente la creación. Decidimos hacer esta revista con un enfoque erótico, pero completamente artístico. Lo que es la poesía, el cuento, las minificciones, también un poco de ensayo. Hay ilustraciones también en diferentes técnicas, hay desde graffiti hasta el trabajo a lápiz simplemente. Buscamos que varias disciplinas artísticas puedan llegar a congregarse y puedan llegar a retroalimentarse entre ellas. Es decir, agregamos tanto a literatura como a pintura, buscamos que entre fotografía, que haya una gran cantidad de factores que estén alimentando poco a poco el discurso del erotismo. Para mí el erotismo tiene que ver mucho con la creatividad. Desde que estás tú experimentando sensaciones en tu cabeza y después empiezas a plasmarla y luego tratas de mostrarle al mundo lo que estás haciendo, es un acto completamente erótico porque te estás acercando al otro por medio de las percepciones. Nos incita a crear, a pensar sobre nosotros mismos, a conocernos. Creo que el erotismo te libera porque es el conectarte con tu propio cuerpo y no solamente con tu cuerpo, sino con tus ideas acerca de tu cuerpo y de la sensualidad sobre todo. Y creo que no solamente está en la parte sexual, sino también está en lo cotidiano, en las relaciones humanas, está el escribir, por ejemplo, en mi caso. Es el erotismo para mí, conectarte contigo, con tu cuerpo, a través de la creación. En la parte de la ilustración disfruto muchísimo, muchísimo el poder plasmar mi percepción del erotismo por medio del dibujo. Un profesor que tuve de dibujo de desnudo decía que al estar dibujando era como si tú estuvieras acariciando un cuerpo. Entonces al estar plasmando esos dibujos para mí es un proceso completamente erótico. Me enfoco mucho en la figura humana. Siento que es extremadamente erótica por su naturaleza y si el simple hecho de plasmarla, darle movimiento en mi papel, pues ya es erótico, es un acto erótico para mí. Creo que la labor de escribir es mucho eso, ¿no? Incomodar al otro para que esa persona se mueva del lugar, logre hacer otras cosas, logre tal vez crear a partir de tu misma creación. Poder no quedarnos solamente con lo aprendido en el aula, sino llevarlo a la práctica y llevarlo al proceso creativo también. Creo que eso es lo que a mí me ha fascinado, poder dibujar, poder escribir poemas y decir todo lo que aprendí en clase lo estoy concretizando en esta revista. ¿Qué tal amigos? Está interesante la revista, ¿no? Pero hay que cambiar de tema y regresamos con Jimbo al estudio. Mi gente, se terminó el tiempo de navegantes, pero bueno, la semana que entra nos vamos a ver otra vez. Yo les recomiendo que nos sigan en todas las redes sociales, facebook.com, diagonal, navegantes de las islas, todo ese grito. Y nuestro Twitter, que es navegantes, guión bajo unam, está re fácil. Y para que no se queden tristes, los voy a dejar escuchando un poquito más de Niña desde Monterrey. Play, nos vemos. Seguimos con Niña Navegantes y bueno, yo estoy muy contenta. No es para mí, pero cuando ya esté ahí, voy a correr a comprarla porque... Es aquí la única y maravillosa chela niña. Bravo. Bravo, un aplauso, por favor. Bueno, de verdad, ha habido gente que se le ha ocurrido cosas, pero una chela yo creo que es la cosa más chida que se le ha ocurrido a alguien porque tiene mucho que ver con la gente que va a los toquines. Aparte es una chela gourmet, ya me contaron que no es cualquier chela, no es para emborracharte, sino es una señora chela que aparte trae el disco. Sí, pues hay una relación implícita entre el rock y la del alcohol, entonces, pues, qué mejor que 660 mililitros para seis canciones, que lo medimos. Oigan, bueno, pero cuéntenme, se me hace una idea increíble que nadie ha hecho, han hecho, han regalado playeras y otras cosas, pero bueno, esto ya se volaron la barda. Pero atrás de esta hay otros EPs, ¿no? Empezaron a trabajar una serie de tres EPs que prometía salir en un box set, salió en una chela set que está mejor. Pero, ¿cómo está la onda de estos tres EPs? Pues sí, este es el tercer material de una trilogía, tercer material de una trilogía, ¿verdad? Tercero. Entonces, es una trilogía que se llama Versus. Que es tercera parte, aparte. Exactamente, de tres. Entonces, pues, es una manera de celebrar el final de esta trilogía, ¿no? Pues con un salud. Me parece maravilloso. Y musicalmente, ¿qué onda? Porque hace rato me decían, no, es que este último EP ha estado en secreto, no ha salido absolutamente nada. Y los otros, pues sí, hemos ido soltando por ahí uno que otro sencillo. Yo creo que fue sin querer, yo creo, pero es una estrategia increíble también, porque vas picando a la banda y ahora ya lo queremos todo. Sí, yo creo que cada EP ha salido en formatos muy distintos. Creo que el Willie Nelson versus Ralph Macchio, pues salió como normal, de verdad, como un disco y a venderlo. Y el segundo salió por sencillos, como bien comentas, y pues el tercero fue en otro formato de cerveza. ¿Y qué onda con los Versus? ¿Qué onda con los Versus? Digamos que es el resumen de los... Es el resumen y pues cada quien, si puedes ver, es un meme diferente, que es la onda ahorita. Claro. Bueno, nos tenemos que ir, pero muchas gracias por darnos esta premisa. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Estoy viendo cómo me voy a escapar con ella, pero creo que no me van a dejar porque los camarógrafos están ahí. Pero bueno, vamos a comprarla de todos modos cuando salga, ¿ok? Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. A ustedes por invitarnos. Gracias. Todo lo que haría con Wendy Nos guardaría todo el mundo si vuelvo a salir Dormiría solo como a ti Lo sacaría todos los domingos por ahí Puedo estar en un solo lugar sin miedo a ser feliz Ella es todo para mí Es que opulente y yo Soy un pistache Tan amiga me llenó Es tan famoso y yo Soy un de nadie No puede ser que no pueda ser su amor No puede ser que no pueda ser su amor Es tan amigable y llenó Es corpulente y yo Soy un pistache Tan amigable y llenó 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 Gracias por ver el video.